Lolo lo 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 lo... Lolo lo 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 lo... Si te toca ir arriba ante que yo, porque existe la vida eterna, Lleva de parte mía un poco melón, por si no lloví en el cielo. Y de parte de los veintidós se lo das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo a mis amigos que se fueron primero También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad Supongo que habrá una ciudad entera y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron antes que yo y me dejaron solo Por eso si en invierno hace frío también bajó al infierno un poco Al infierno un poco Supongo que nadie se vale todo, espero que exista algún lugar Todos los chicos escucho mis canciones, aunque no los escucho opinar Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no van a esperar mucho, ya sé mucho y los quiero ver La 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 Por eso que el invierno hace frío, también bajó al infierno un poco Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, voy a esperar mucho, ya sé mucho que los quiero ver Toma una lista de mis amigos, quiero ver